Bueno, ¿qué pasa? Muy buenas noches a todos. Muy bienvenidos a esta sesión que vamos a hacer acerca del último libro. Ahora mismo os lo muestro, os lo enseño, publicado o escrito por Julian Reventis y que se llama Teorías del Arte Contemporáneo. Aquí tenemos el libro que os voy a enseñar y que vamos a intentar analizar en el día de hoy, quizás en dos sesiones, posiblemente porque ya os digo, un libro de teoría del arte y también de estética, porque tiene mucho que ver con cómo nos comportamos, es decir, cuál es la experiencia estética que se adquiere delante de las diferentes obras de arte. Aunque lo que hace también el libro, ahora lo veremos, aparte de introducirnos en todas estas cuestiones estéticas, también es hablar acerca de diferentes características o distintas características que podríamos asociar a lo contemporáneo y que yo creo que pueden ser de nuestro interés, es decir, para ir modelando cuáles pueden ser esas características que tendría el arte contemporáneo o de las cuales podemos hablar. Hay que decir que el libro en sí, que aquí os lo enseño, un libro que tiene aproximadamente de lectura unas 225 páginas y que se nota perfectísimamente documentado. Además, Julian Reventis es una persona que se ha dedicado a estudiar la teoría del arte contemporáneo desde hace tiempo y ha participado también en algunos libros que nosotros hemos comentado en el canal, por ejemplo, en una buena especie de estudio, investigación que Alexander Alberro se encargó de coordinar y que nosotros hablamos también de ella en el canal, pues creo que fue durante el verano. El libro en sí estaba escrito en el año 2017, pero ha sido publicado en España en el año 2021 por la Universidad de Valencia, que es el volumen que, como os digo, yo tengo en mis manos y que, bueno, pues vamos a pasar a analizar y luego, como hacemos siempre, si queréis, pues si os apetece que charlemos un rato con algunas de las preguntas o algunas de las cuestiones que va a plantear el libro, pues nada, me lo hacéis saber y a través del chat ya sabéis que podéis dejar vuestros mensajes y ahí vamos viendo un poco cuáles son las cosas más interesantes de las cuales nos habla este libro y que os plantean dudas, cuestiones o preguntas, como digo siempre. Bien, uno de los problemas que se plantean a la hora de hablar de arte contemporáneo es la propia contemporaneidad, en la cual se inserta el término arte contemporáneo. Dice Julian Reventus que esto parece una pesadilla, de una hora eterno y que es lo que tendría que ver con esta idea de lo contemporáneo o de la contemporaneidad. Lo que pasa es que, claro, cuando nosotros tratamos de definir contemporáneo significa que va con el tiempo y el tiempo es una cuestión relativa, como sabéis, porque podemos fijar lo que sería el ahora, lo que yo estoy haciendo ahora mismo, que es hablaros un poco sobre esta cuestión y lo que ha sucedido cuando hemos empezado el vídeo ya es pasado, el futuro es completamente incierto porque no lo podemos determinar. Entonces, ¿qué significa ser contemporáneo? Bueno, pues tendría que ver con el momento en el cual nosotros estamos viviendo y las cosas que suceden y se desarrollan a nuestro alrededor. Y yo creo también, ser contemporáneo significa cuál es la actitud que nosotros tenemos ante esta palabra, ¿no? ¿Qué es lo que para nosotros significa ser contemporáneo? Vivir en el año 2022 o bien ser contemporáneo es una forma de actuar y de, no sé, denunciar incluso los problemas, las injusticias, las desigualdades que pueda tener un sistema donde todo es maravilloso y somos capaces de hacer unos avances técnicos increíbles para todo el mundo. Así que, bueno, Julian Redetis nos dice que lo contemporáneo es una actualidad que resulta plana y carente de toda profundidad histórica, que se lleva bastante bien con la economización general del mundo, de la vida que tenemos, ¿no? En cuanto a que también es una consecuencia de que las cosas nuevas que suceden alrededor de nosotros simplemente se hacen para ser consumidas. Y esa es una de las situaciones que nosotros tendríamos que ver. Yo estoy leído un libro ahora sobre la distopía y nos habla un poco sobre la falta de alternativas, ¿no? Y cómo cualquier falta de alternativa a lo que tenemos actualmente nos produce miedo, nos da miedo. Entonces, quiero decir, porque entre otras cosas hay muchas personas que no han conocido ninguna otra alternativa al sistema que tenemos. Que no digo yo que sea el mejor, pero bueno, pues es el hegemónico, digamos, en el plan mundial que nosotros tenemos, ¿no? O sea que, bien, serían cuestiones que deberíamos plantearnos y que también en el canal nosotros podemos dedicar en algún momento algunas palabras a ello, ¿no? Principalmente a cómo la distopía, sabéis, en muchos casos tendría que ver con una visión pesimista del mundo y de la vida frente a la utopía que tiene una visión optimista del mundo y de la vida. La diferencia entre una y otra es que la utopía es irrealizable, como bien sabéis, no se puede llevar a cabo en muchas situaciones, mientras que la distopía es una posibilidad alternativa al presente que tenemos y que nos aterra, nos produce un miedo increíble, porque, como decimos, cambia un poco el planteamiento que nosotros tenemos de nuestra vida actual. Bueno, por consiguiente, nos dice Julian Reventis, y seguimos, ser contemporáneo significa mucho más que participar de un tiempo cronológico. Boris Groys, que había hablado sobre este tema, nos habla de la bella idea de lo que significa ser contemporáneo. Ser contemporáneo en el sentido de ser un correligionario, un compañero, un camarada. Y quiero que nos quedemos con esta palabra, porque la palabra camarada significa que dos personas, mínimo, dos personas, están compartiendo un ideal común. Entonces, si tú eres un camarada de tu tiempo, es que compartes las cosas que están sucediendo con ese tiempo, es decir, en el momento en el cual te ha tocado vivir. Yo creo que esta palabra camarada, que era el Tobarish, por ejemplo, que se usaba en la Unión Soviética, tenía que ver con esa unión que existía en ese momento por ese ideal común, que era el ideal comunista, si queréis, en los países de la Unión Soviética. Entonces, ese ideal común, esa idea de compartir cosas, está también, según Boris Groys, en la idea de lo que significa ser contemporáneo. Como una pareja, por ejemplo, que tiene una vida en común y comparten, no sé, una casa, la rutina diaria, las conversaciones de cómo ha ido todo, e incluso se dan algún capricho y salen de vez en cuando por ahí de fiesta o a pasar su tiempo libre. Entonces, esa es un poco la idea de compañero de camarada que dice Boris Groys, que nosotros deberíamos aplicar o que tendríamos que aplicar a esta función de arte contemporáneo. Bueno, voy saludando a la gente que veo que está por aquí, Carlos Camero, Eduardo Montero, Ernesto Loza, Paola Melgarejo, ¿vale? Y ya os digo que si tenéis alguna cuestión o tenéis alguna cosa de lo que estamos comentando, de esta teoría del arte contemporáneo que vamos a hacer en el día de hoy, pues nada, lo vais dejando en los comentarios y luego lo vemos. Bueno, dice Boris Groys entonces que esta idea, esta unión, la bella idea de unir lo contemporáneo con sentirse un camarada de su tiempo, debería ayudar al propio tiempo cuando las cosas se ponen difíciles. Cuando, por ejemplo, el tiempo es percibido como algo improductivo, atrapado en una viciosa inmanencia, cuando algo, el tiempo parece como algo indiferente y algo sin sentido. Yo creo que estas palabras también son curiosas porque tiene que ver un poco con, como decimos, con la actitud de lo que significa ser contemporáneo, como decíamos antes, ¿no? Es decir, ser contemporáneo es aceptar la rutina que tenemos, del trabajo, como decía Guy Debord, de la separación entre el tiempo de ocio y el tiempo de trabajo. El tiempo de trabajo, pues ahí estamos, entregados a lo que tenemos que hacer. ¿Y cómo disfrutamos del tiempo de ocio? Bueno, pues según nuestro sistema, la manera de disfrutar del tiempo de ocio es pagando, por tener cierto tipo de experiencias que pueden ser de todo tipo, incluso de consumo cultural o de consumo artístico, porque en ello estamos, ¿no? En ello estamos. ¿Hay manera de cambiar este tipo de situación, si queréis, en algún caso, rutinaria? Bueno, pues es posible. Y quizás ser contemporáneo significa tratar de romper con esa rutina. No digo siguiendo los pasos que decía Guy Debord a través de una revolución, pero sí aportando cada uno, como decimos, pues como dice Giorgio Agamben, aquellos ámbitos de oscuridad que nos pueden o que tienen nuestro tiempo y que deben ser sacados o deben salir a la luz, ¿no? Así que, bueno, sobre esta idea de ser contemporáneo, es un poco, digamos que es un tema de debate amplio lo que significa y cuál debería ser la actitud. Quizás ser contemporáneo deberíamos verlo también desde el punto de vista artístico y cuál es la función del artista que presenta una obra de arte contemporáneo, ¿no? Si la función del artista es sacar a la luz aquellos aspectos de oscuridad que tiene su tiempo o simplemente ofrecer, pues no sé, una agradable vista a ojos de la persona que lo quiera contemplar y pasar a la siguiente obra. Entonces, bueno, en ese debate yo creo que también podríamos establecer pues dónde queremos encontrarnos o dónde nos encontramos, ¿no? Bien, después del año 1945, como sabéis, yo creo que una fecha importante, entre otras cosas porque la capital artística va a cambiar desde París hasta Nueva York, nos dice Julian Reventis que la actitud crítica artística, ¿vale? A la conversión de la belleza se produce con bastante fuerza, ¿vale? Con bastante fuerza. Así pues, nos dice Reventis, para la estética modernista de la posguerra, ¿vale? Quizás la más influyente que ha habido hasta el día de hoy y se refiere en concreto a la teoría estética de Feodor Adorno, la categoría de lo bello ya no es una categoría decisiva, sino que, en palabras del propio adorno, lo sublime sería una categoría mucho más decisiva que lo bello a partir del año 1945. Yo también diría o añadiría que lo sublime, en este caso, en las diferentes acepciones que nosotros le podamos dar u otorgar. Es decir, tenemos, por ejemplo, una definición de lo sublime que nos lleva a Kant y que sería o que tendría que ver con la posibilidad de la destrucción ante la belleza natural, ¿vale? Que es una posibilidad, una opción. Pero también tenemos otras versiones de lo sublime, como puede ser, por ejemplo, lo sublime tecnológico, que comienza a hablarse o de lo cual empieza a hablarse principalmente en Estados Unidos, en la segunda mitad del siglo XIX, en momentos en los cuales se están construyendo grandes obras de ingeniería, los trenes, los puentes, las carreteras, ¿vale? Y esa idea de lo sublime tecnológico tendría que ver con la posibilidad que tiene el hombre de dominar la naturaleza, ¿no? Y de cómo puede adaptar la naturaleza para trazar todos estos caminos que llevan a la diferente comunicación. Esta idea de lo sublime tecnológico enlaza un poco también con el momento actual que nosotros vivimos. Es decir, pues en muchos casos, todo el mundo tiene un teléfono móvil, ¿no? Y tenemos internet en el teléfono móvil y eso nos ofrece oportunidades tremendas que hace prácticamente 15 años no teníamos o no podíamos llevar a cabo. Pero en realidad esta idea de lo sublime es cómo funciona ese teléfono. O sea, sabemos realmente qué es lo que hace que la pantalla pueda ser táctil, ¿vale? Que la batería nos dure un cierto tiempo, que simplemente las aplicaciones se abran y nos ofrezcan un mundo de posibilidades, ¿vale? Así que lo sublime tecnológico no es que tenga que ver solamente con ese momento de Estados Unidos, sino que quizás nosotros en la actualidad vivimos un momento sublime tecnológico que podría, bueno, que se ve también en el arte contemporáneo, porque en muchos casos lo que hacen diferentes artistas, como bien sabéis, es aplicar esos avances técnicos a muchas de las obras, entre ellas instalaciones, que van a ser mostradas en los distintos museos, ¿no? Así que esta idea de lo sublime tiene que ver con eso también. Pensar también que en el momento en el cual parece que nosotros estamos hablando que sería después del año 1945, esta idea de lo sublime tiene que ver con lo sublime destructivo también, es decir, la posibilidad de utilización de una bomba atómica, de una bomba de hidrógeno o el momento de la guerra frío en el cual se puede pensar en una destrucción total de la humanidad, quiere decir, con el arsenal de bombas que existe. Esa idea que pervive desde la Guerra Fría hasta nuestros días también tendría que ver con esta idea de lo sublime. Así que ya os digo que Adorno, y nos lo indica Julian Reventis, decía que la categoría de lo bello ya no es una categoría decisiva desde el año 1945, bueno, y sobre todo con el personismo abstracto que se pondrá de moda fuertemente en Estados Unidos, pasando después a Europa a través del informalismo, sino que la categoría decisiva más bien es la categoría de lo sublime. En el lugar de la autocomplaciente belleza, yo diría del momento efímero de contemplación o de placer estético delante de la belleza, bueno, pues en lugar de la autocomplaciente belleza que se afirma triunfante sobre lo otro de ella, se impone un trabajo de lo informe, en el corazón de la forma. Una forma que ya no puede ser afirmativamente bella. Y en muchos casos vamos a tener, yo diría que un poco más adelante, vamos, porque el expressionismo abstracto, por supuesto, que también encaja dentro de esta definición, es decir, el expressionismo abstracto se puede calificar con las áreas tradicionales de belleza que nosotros tenemos, pues en muchos casos no. Habrá que buscar esa belleza en otros planteamientos o en otros planteamientos que puedan hacer esas obras. Y en muchos casos, algunas de las obras que se van a presentar a lo largo de los años 60, principalmente a través del arte pop y luego un poco más adelante, ¿pueden ser calificadas como bellas? Bueno, pues en realidad esas obras son objetos. Y esos objetos lo que encierran, en muchos casos, como bien sabemos, es un discurso conceptual. Entonces, ese discurso conceptual ya no fija la belleza en la obra en sí, en un lienzo o en una escultura, ¿vale? O en una obra sobre tabla, como decimos, sino que fija lo que sería una idea de lo sublime que también puede estar asociada a, bueno, digamos, a lo intelectual en este caso. Es un poco como dice Arthur C. Danto, ¿sabéis? En un estudio, en el estudio que hace a finales del siglo XX y que fue publicado en el año 1997, cuando habla de una belleza conceptual. Es decir, se trata, por tanto, de una belleza que ya no es que esté presente en la obra, no es el placer con la contemplación, sino que sería el disfrute intelectual de lo que esa obra está planteando o, vamos, digamos que lleva al espectador, ¿no? Que transmite al espectador, ¿vale? Bueno, veo que estáis haciendo vuestros comentarios y que estáis saludando, así que nada, ya os digo que vamos a verlos, voy a continuar un poquito más analizando el libro del cual estamos hablando, estas teorías del arte contemporáneo de Julian Rebentis, y luego, si queréis, ya os digo que podéis pues decirme si estáis de acuerdo con algunos de estos planteamientos teóricos del arte contemporáneo que estamos haciendo, o no, por qué, los vemos y los discutimos, ¿vale? Os invito también a dejar un like que ya sabéis que es una cosa que no cuesta nada y también me gustaría avisaros de que últimamente, porque me lo habían pedido algunos de los seguidores del canal, estoy subiendo a un podcast los diferentes directos que estamos haciendo aquí. Entonces, estos directos pues van a un podcast que está en las principales plataformas, o sea, podéis encontrarlo con mi nombre, ¿vale? Lo buscáis Rafael López Borrego en Spotify, ¿vale? También está en Apple Podcast, en iVox, que es una plataforma que tiene también bastantes seguidores, bastantes seguidores, y el podcast está originalmente en Anchor, se llama así la plataforma, pero vamos, también podéis encontrarlos en las otras y podéis escucharlo allí y, bueno, pues quiero decir por si no os apetece ver estos vídeos, os apetece escucharlos en cualquier otro sitio, pues que sepáis que ya tenéis el podcast disponible, ¿no? Bueno, vamos a seguir un poco entonces con el libro de Reventis, ¿vale? En este primer punto, como os digo, en esta introducción que ella hace y nos dice, hemos visto un poco cómo cambiaría el concepto de belleza hacia el concepto de sublimidad a partir del año 1945, siguiendo las teorías de, vamos, principalmente la teoría estética de Adorno, ¿vale? Y hacia 1965 nos dice las obras a menudo, y este es un punto que a mí también me interesa, ya no permiten reconocer dónde está el límite con respecto a su exterior no artístico. Es decir, que el límite de las obras de arte, unos límites que hasta ese momento parecía que estaban establecidos, ¿sabéis? Ya no están entre nosotros porque no somos capaces de distinguir en muchos casos dónde se encuentra la parte artística que tiene la obra y la parte que no lo es. En muchos casos porque ya no se podrá considerar como obra, sino que será un objeto, aunque vamos y aunque lo califiquemos como obra de arte, pero en muchos casos como os digo será un objeto. Esta idea del límite a mí también me interesa porque yo creo que el límite es una de las características del arte contemporáneo, no solo desde 1965, me refiero actualmente. Sobre el límite y el exceso ya nos hablaba Omar Calabrese en su libro de la era no barroca que fue publicado por primera vez en el año 1987 y que se revisó unos años más tarde en el año 2005. Pero el primero de los puntos que Omar Calabrese señalaba como características del neobarroco que podríamos estar viviendo en parte en este momento era ese, era el límite y el exceso. ¿Dónde se encuentra el límite de las obras de arte contemporáneo? O sea, ¿cuál es el límite de las obras de arte contemporáneo? Pues es muy difícil de delimitar porque en muchos casos muchos artistas juegan con ese límite y lo sobrepasan, ¿vale? Y lo sobrepasan para realizar una hibridación de trabajos en las cuales podemos encontrar multitud de disciplinas. Porque quizás otra de las características del arte o digamos que la forma señera de representación que tiene el arte contemporáneo es la instalación, ¿sabéis? O sea, la instalación en sí que no sería ni pintura ni escultura y al mismo tiempo sí lo es, ¿vale? El arte objetual y la idea conceptual, ¿vale? Todo metido incluso con nuevas tecnologías o con todo aquello que digamos sea necesario para que la obra adquiera el contexto que el artista ha querido darle en ese momento. Así que, claro, esta idea del límite yo creo dentro del arte contemporáneo es algo que nosotros deberíamos ver, analizar y repensar, ¿no? Es decir, por ejemplo, cuando hablamos de pintura expandida, si hablamos de pintura expandida, ¿dónde se encuentra el límite del ámbito pictórico en ese tipo de disciplina? Es decir, ¿dónde artistas como Ángela de la Cruz, por ejemplo, Fabián Marcacho, Fran Sackerman, del que ya hemos hablado en otras ocasiones aquí en el canal, ¿dónde estos artistas plantean el límite? O bien, si el límite en sí es un diálogo que hace posible que la obra artística sea capaz de conectar o de expresar aquello que quiere y de conectar con el público, como estamos diciendo. O sea, yo creo que por ahí es donde deberíamos ver el límite como una característica del arte contemporáneo. Omar Calabrese, por ejemplo, en el libro de la Era Nueva Roca alude al límite, sabéis, con una idea un tanto distinta. Lo que dice es que muchas obras de arte neobarroco en este caso superan los límites de lo estrictamente establecido. Si nosotros comparamos, por ejemplo, la mujer barbuda que hacía Rivera y tuvimos la oportunidad de ver aquí en el canal hace unos días y lo comparamos con algunas obras de arte contemporáneo, allí tendríamos el límite. La obsesión, por ejemplo, de lo raro, de lo diferente, de lo distinto que nosotros podemos apreciar en muchas obras, estaría también jugando con ese límite neobarroco en este caso o exceso neobarroco en este caso del cual nos hablaba Omar Calabrese en el libro. Y que algunos artistas van a seguir a pies juntillas. por ejemplo, uno de mis fotógrafos favoritos del cual ya os he hablado algunas veces que es Erwin Olaf, este fotógrafo holandés que bueno, pues tiene muchas características de esta idea del límite y el exceso en muchas de sus fotografías. Bueno, sería como decimos, como veis aquí y veo que vais dejando vuestros comentarios, sería una de las cosas de las cuales nos habla Julian Reventis, como decimos en el año pero ya dice que y es verdad que a partir del año 65 donde establecemos el límite con respecto a lo que sería artístico o no artístico en cualquier obra en muchos casos objetual. Dice más bien lo que caracteriza dice Reventis a muchas obras a partir del año 1965 es la desestabilización de ese límite. Pero como consecuencia de estos desarrollos la teoría modernista y con ella el concepto de progreso artístico parece no sólo revocar la comparación con el arte del pasado debido a que muchas obras no permiten ser leídas y juzgadas unívocamente en el contexto respectivo de una tradición sino que además ni siquiera se presentan como algo determinado objetivamente pues en ellas no queda claro cuál es el elemento que en general sigue siendo parte de la obra y cuál no. Yo creo también que lo que nosotros deberíamos añadir es que una de las características del arte contemporáneo también sería la falta de un estilo concreto al cual pertenecen las obras porque por lo menos en la época modernista en la modernidad tenemos claro cuáles son las vanguardias con las cuales podemos asociar cada tipo de obra es decir Picasso es un pintor cubista Natalia Goncharova es una pintora futurista o cubo futurista si queréis Dalí es un pintor surrealista Miró es un pintor surrealista o yo que sé incluso si nos vamos a los años 60 oye pues Andy Warhol es un pintor pop pero pero hay un momento sobre todo con la llegada de la posmodernidad es decir los años 70 y 80 en el cual ya resulta muy difícil aunque se va a intentar adquirir el tipo de obra a un estilo concreto eso es lo que nos está diciendo Reventich aquí es decir que una vez que durante la modernidad todavía era posible pero que con el arte contemporáneo ya resulta resulta imposible en muchos casos incluso yo diría también que el artista trata de crear una obra pero que sea original y que no sea capaz de tener una continuación de que otros artistas estén haciendo algo parecido es decir yo creo que la originalidad no sé qué os parece a vosotros y podéis decirme también puede la originalidad la diferencia el ser distinto a lo que se ha venido haciendo el encontrar un estilo propio en este caso con algún tipo de obra en concreto con algún tipo de representación puede ser una perfecta característica de lo que nosotros tendríamos o del arte contemporáneo en general que es un poco lo que estamos lo que estamos hablando bueno continúa Reventich diciendo que de acuerdo con la teoría estética que es relevante en el contexto en el que estamos esta es una situación que no significa como decía Arzucedanto el fin del arte ni tampoco significa el fin de la historia de la historia del arte entendida como entendida como tal sino que lo que significaría esta manera este cambio es un fin de una determinada teoría del arte y de la estética que se venía dando que se venía haciendo hasta ese momento junto con su modelo unidimensional de progreso y evolución histórica es decir lo que sería la línea que ha venido definiendo la historia del arte pues desde que nosotros tenemos conocimiento digo desde que tenemos las primeras obras documentadas pues prácticamente hasta ese momento de ruptura que está fijado aquí como veis hacia el año 1965 aunque yo creo que será una evolución que nosotros debemos seguir en el tiempo un poco más un poco más tarde pero esa línea esa pues esa línea de progreso se rompe de manera que a un estilo no le sigue otro sino que más o menos tenemos diferentes tipos formas maneras de representación que nos conducen hacia el momento actual si es verdad que se puede identificar algunas cosas que podrían tener que ver pues con como hemos dicho con el arte archietto por ejemplo las representaciones importantes a lo largo de los años 80 y 90 con lo cotidiano en el arte que podemos ver en algunos artistas de la generación de la generación de Young British Artists de la exposición de Sensation por ejemplo también la provocación que es una seña de identidad de estos hemos hablado antes de la pintura expandida que puede tener su desarrollo principal en los primeros años del siglo XXI pero no son movimientos definitivos que podamos ascribir igual que diríamos el cubismo el futurismo como decimos el faubismo o algunos de estos o sea que yo creo que por ahí estaríamos bueno veo que seguís dejando vuestros comentarios lo cual me parece muy bien y ahora los vamos a ir revisando un poquito gracias a María Cleber que nos acaba de dejar un super chat que le agradezco muchísimo y que bueno pues ya sabéis que este dinero que vosotros aportáis para el canal lo que sirve es para comprar nuevos libros y que los podamos comentar en este en este lugar si alguien más se anima al super chat pues oye yo encantado y os doy las gracias os doy las gracias por ello bueno seguimos el arte contemporáneo avanzado nos dice Julian Reventis por tanto claramente no está referido a la modernidad puede ser que utilice algunas técnicas de la modernidad pero no se refiere a ella no es una referencia el arte de la modernidad para lo que nosotros entendemos como arte contemporáneo dice Reventis que no se refiere a la modernidad como si la modernidad hubiera concluido es decir el arte contemporáneo no termina ni con el proyecto del clasicismo es decir del arte clásico de la manera que nosotros lo entendemos ni tampoco con el proyecto de la modernidad porque en muchos casos como sabéis hoy hay muchos artistas que continúan trabajando con las mismas técnicas o realizando temas similares a lo mejor a los que se hacían pues antes de anterior con anterioridad a mediados del siglo XIX y lo que conocemos como la modernidad en el sentido de que todo lo que está asociado al arte contemporáneo habría de ser dejado atrás y esto no es una no es cierto porque yo creo que es verdad que existe en multitud y todo tipo de representaciones es decir yo mismo os he comentado varias veces que en las últimas ferias en las que he acudido oye no he visto más que pintura y mucha abstracción entre otras cosas eso no significa que todo el arte sea conceptual por supuesto que no sino que vemos que hay artistas que continúan trabajando con técnicas que a lo mejor se habían utilizado durante la durante la la modernidad la contemporaneidad del arte contemporáneo nos dice Reventis parece ser más bien o parece tener que ver con digamos una especie de modernidad ampliada que se ha ampliado de tal manera que que en estos momentos podría considerarse como algo que está incompleto como una modernidad que está incompleta porque no ha llegado a no ha llegado a digamos a a su límite ¿no? a que exista un cambio que nos haga pensar que estamos en otro momento que no sea este tan difícil que como os digo tratamos de tratamos de definir bien hay y continúo dos conceptos específicos nos dice Julian Reventis que vamos a comentarlos y que caracterizan la discusión ella lo dice principalmente en el ámbito alemán porque se basa mucho este libro de teoría del arte en todo lo que tiene que ver con pensadores alemanes principalmente ya habéis visto que hemos citado adorno pero ella cita a muchos más y la mayoría de ellos son todos alemanes o sea digamos que este punto de teoría estética del cual está intentando hablarnos está basado en una teoría que entra dentro del ámbito alemán principalmente es decir una forma de pensamiento de la percepción delante de la obra de arte que tendría que ver con los estudios de diferentes pensadores de este país no obstante dice bajo tales nombres se debaten motivos y problemas tan fundamentales que la discusión internacional también puede ser puesta en relación con ellos y es verdad nos habla de dos conceptos y yo quiero centrarme principalmente en el segundo ya lo veréis dice el primero de estos dos conceptos es la desdiferenciación vale que se concentra en las nuevas formas de adaptar el arte que existen a partir de los años 60 y que tienen que ver con la estética de la producción de la producción artística la manera en la cual se presenta la obra de arte delante del espectador que como sabemos pues ha variado mucho desde ese momento y como decimos ha ido incorporando pues diferentes avances si queréis en muchos casos tecnológicos que ahora forman parte también de las obras artísticas esta desdiferenciación por ejemplo se puede ver en la introducción en muchos casos a partir de los años 70 principios de los años 80 de la fotografía vale la democratización también si queréis por la posibilidad de acceder de una manera más barata a las cámaras de vídeo que nos introducen también el vídeo en distintas exposiciones con Ayu Peik hay un poco como el abanderado de este tipo de representación los televisores que se llevan a los museos para ofrecer también tipos de representación el DVD vale que irán cambiando como os digo muchos de ellos pues a lo largo del tiempo porque ahora ya ni siquiera tenemos DVD los televisores como os digo parecen delgadísimos ya no tenemos ni siquiera Blu-ray y prácticamente todo es en streaming con lo cual veis como vamos avanzando incluso estas obras de Nanju Peik por ejemplo que se presentaban en estos televisores y en muchos casos con aparatos de vídeo o speakers o altavoces colocados al lado pues quedan como una reliquia del pasado que muchos millennials verán como diciendo bueno y esto que es es posible que esta gente tuviera estas cosas porque bueno por eso os digo que estas nuevas formas de representación también un poco con la idea de la pantallocracia que nosotros tenemos en nuestro mundo actual pues es algo a lo cual el mundo del arte no resulta ajeno y que incorpora toda esa visión a través de las pantallas en muchas de las obras instalaciones si queréis que podemos apreciar en los museos o pequeños trabajos artísticos de vídeo de animación que tengan pensar por ejemplo en artistas pues muy reputados del tema de la animación como William Kentridge por citar alguno que trabaje con este tipo de temas con estos dibujos sobre todo digamos como es proyectados sobre una sobre una pantalla así que bueno esta idea de la diferenciación yo creo que tiene que ver con todo esto con las formas que nosotros tenemos de percibir el arte en la actualidad que son muy distintas a las que había hace años y el segundo de los conceptos que nos habla Julian Reventis es el concepto de la experiencia dice que la experiencia que se enfoca más bien a los efectos que el arte tiene desde el punto de vista de la recepción o de la percepción yo creo que este es un punto clave si queréis en la forma que tenemos de recibir el arte contemporáneo en la actualidad voy a leer un pequeño texto y luego hacemos un comentario mayor acerca de esta idea de la experiencia os explico un poco en qué consistiría no es cuestión de experiencia estética es decir el disfrute de la obra a través de a través de un cierto sentimiento sino que tiene que ver con otra con otra idea de experiencia bien dice la teoría se desplaza conceptualmente de la obra a la experiencia dice Julian de Reventis es decir la especificidad de lo estético se configura ahora en una relación especial entre el sujeto que interpreta y el objeto que posee un significado esencialmente abierto o sea diferente para cada persona que lo contempla de este modo la idea de una obra dada en términos objetivos se ve socavada a tal punto que las formas de la obra explícitamente abiertas aparece ahora con el paradigma de lo estético nos enfrentamos aquí a obras que a diferencia de las obras autosuficientes y cerradas en sí es decir que no tienen posibilidades mayores de interpretación ya en virtud de su forma cuentan con sus propios intérpretes e incluso dependen de estos intérpretes que como hemos dicho son los espectadores que van a contemplar ese tipo de trabajo ese tipo de trabajo entonces esta idea de la experiencia como os digo yo creo que también tiene que ver y se asocia perfectamente dentro del arte contemporáneo a bueno en muchos casos a la instalación y a las posibilidades que tenemos nosotros como espectadores de recorrer esas instalaciones voy a poner un ejemplo que puede ser un poco exagerado pero que a lo mejor nos puede servir vamos a imaginar que vamos a un parque de atracciones y en este parque de atracciones yo voy observando las diferentes posibilidades que tengo de montar en los distintos sitios en muchos casos incluso esa experiencia que yo tengo en el parque de atracciones la vivo en grupo es decir es una experiencia que se vive en grupo no se vive de manera de manera individual y este tipo de experiencia me lleva en primer lugar a la observación del aparato en el cual quiero montar a las reacciones que tiene la gente que va montado en él y a la cantidad de adrenalina en muchos casos que voy a poder quemar una vez que me monte en ese tipo de aparato vale ahora vamos a ir a un museo en el cual tenemos una instalación y en ese museo en el cual yo tengo esa instalación que ocupa un gran espacio una gran sala central o yo que sé la sala de turbinas del Tate Modern o algún sitio de este tipo esa instalación yo tengo la misma idea la misma experiencia ¿sabéis? que puedo tener acudiendo a un sitio de este tipo miro la instalación la recorro por diferentes partes veo las reacciones de la gente y también incluso puedo participar en muchos casos en el interior de esa instalación para ser capaz de recorrerla estudiar los diferentes recovecos que tiene ¿vale? y ya no es una cuestión como os digo de que estéticamente me produzca un sentimiento esa obra de arte sino que estoy viviendo una experiencia exactamente igual a la que podría tener en otros lugares de este tipo y por ahí yo creo que también deberíamos hacer una digamos una especie de reseña a todo lo que tendría que ver con lo contemporáneo ¿vale? a todo lo que tuviera que ver con esta idea de lo contemporáneo ¿vale? yo creo que pues deberíamos tener en cuenta digamos esas cosas para analizar cuál es cuál es la idea como os digo de experiencia a la hora de visitar un museo y de contemplar las distintas obras de arte que allí se nos pueden ofrecer y también como decimos cuál es la experiencia estética que voy a recibir cuando acudo a ese museo o qué tipo de experiencia estoy esperando recibir cuando acudo al museo no sé qué os parece a vosotros pero me gustaría que comentáramos esta idea de experiencia también como una de las características del arte contemporáneo ¿no? bueno Julian Reventis nos dice ¿vale? y vamos a terminar yo creo comentando esto antes de revisar algunos de vuestros comentarios ¿vale? Julian Reventis nos dice que durante los años 60 las obras son abiertas en un sentido muy concreto dice se presentan como obras no acabadas es decir que el autor parece entregar al intérprete más o menos como si fueran las piezas de un mecano desinteresándose aparentemente el autor ¿vale? por dónde van a ir a parar las interpretaciones que haga el receptor de la obra desde los años 60 ¿no? anteriores a esa fecha ¿no? dice así que las nuevas obras de arte abiertas dice Reventis en cierto sentido ¿vale? meramente hacen explícito algo que ya era válido también en las obras que consideramos cerradas y es que toda obra de arte ya sea formalmente cerrada o no exige una respuesta libre e inventiva de parte del público vamos que es esta o sea yo creo que más que una respuesta libre e inventiva lo que está buscando esta obra de arte abierta es un posicionamiento por parte del espectador respecto a la idea que esa obra le está ofreciendo pero sólo los logros interpretativos de sus espectadores oyentes colectores pueden en última instancia vivificar esta obra y liberarla de sus cualidades estéticas sin embargo con las obras de arte explícitamente abiertas se enfatiza en la propia obra la conciencia acerca de la función constitutiva de la subjetividad ¿vale? esta subjetividad interpretante para lo que sería el ser de esas obras esa conciencia del ser de las obras y de la posibilidad de interpretación se convierte nos dice Julian Reventis en un principio formal de la obra de arte contemporáneo bueno pues me parecía interesante no hemos avanzado mucho con el libro ya os digo como os digo podemos dedicarle algunas sesiones más a este trabajo pero sí me resultaba curioso comentar un poco o hablar sobre estas ideas y también introducir algunas de las de lo que podríamos llamar características del arte contemporáneo así que bueno si os parece como os digo voy a revisar alguna de las de los saludos y que tenemos por aquí lo que pasa es que esperar porque no no los tengo todos pero voy a voy a entrar en mi canal y voy viendo a ver si puedo verlo desde el principio porque me faltan me faltan algunos ¿vale? uy veo que está el doctor Soriano también en directo así que como hemos coincidido los dos seguramente por eso tenemos menos gente pero bueno voy saludando a la gente que estaba por aquí Carlos Camero que le veo que estaba Eduardo Montero que también le veo que estaba por aquí Ernesto Loza dice nos aterra porque intuimos la muerte pero no sé a qué te refieres Ernesto con eso Paola Belgarejo que decía nos saludaba Diez Jarán dice saludos desde México excelente canal Víctor de la Rosa también estaba por aquí saludos de Eduardo Pichardo también JM Monjaras que dice hola Rafa un gusto escucharte nuevamente pues estupendo Carlos Camero las personas y las cosas que existen al mismo tiempo eso significa ser contemporáneo es difícil esa definición de contemporáneo ya os digo hay un libro muy bueno que es de Giorgio Agamben vale y en este libro de Giorgio Agamben vale hay una se llama el libro se llama ahora no me sale ay cómo se llama el libro esperar voy a buscarlo cómo es el contemporáneo bueno tiene un texto en el interior este libro que se llama qué es lo contemporáneo se llama el libro se llama ahora no me aparece por aquí pues que no me sale estancias no no es estancias no lo sé bueno hay no no sé voy a mirarlo o sea lo miro porque es que me quedo con la me quedo con la gana de saber cuál es y entonces como lo tengo aquí pero se me va el título os lo traigo en un segundo no me dejéis no os folléis venga ya estoy aquí es que hay dos libros de Agamben que tienen que ver con esta idea de lo contemporáneo y la contemporaneidad y qué significa ser contemporáneo este en concreto que se llama desnudez aquí lo tenéis de Giorgio Agamben que incluye un texto vale que es el primero de todos me parece y el primer texto se llama se llama así significa qué es lo contemporáneo vale donde habla de esta idea de la oscuridad que yo os he dicho antes y este pequeño libro que salió el año pasado yo creo que se llama Creación y Anarquía también tiene referencias a esta idea de lo contemporáneo de lo que significa ser contemporáneo y la contemporaneidad así que bueno nada por si os interesa ampliar por ahí pues ya sabéis que tenéis esa posibilidad así que nada dice Sergio Malacara que saludaba también vale Carlos Camero que nos decía que lo sublime excelente extraordinario y excelso pero bueno nosotros aplicado al arte hemos tratado de definir esas ideas de lo sublime diferentes vale sublime sublime tecnológico vale sublime destructivo total y también belleza sublime Carlos F nos saludaba Víctor de la Rosa dice que Piu Chul Han diría que lo bello actual serán esas obras que sean pulidas que brillen que no generen resistencias ni preguntas lo bello actual es la cualidad pornográfica que nada esconde si si queréis como una especie de envoltorio kitsch que en muchos casos lo que hace y yo creo que Viu Chul Han y otros autores lo que dicen es que en muchos casos la belleza ha quedado reducida al mercado sabéis que sería como un envoltorio kitsch que nos sirve para digamos apreciar perfectamente aquellas cosas que vamos a adquirir aquellas cosas que vamos a comprar y ese envoltorio kitsch esa belleza exterior sería realmente para lo que ha quedado la belleza pero en muchos casos para el consumo y para el mercado pero en muchos casos esa belleza exterior sabéis esconde una frustración en el interior que es un poco lo que ocurre muchas veces cuando lo que hacemos es adquirir un producto pero si es verdad que el diseño se enfoca en parte hacia la belleza porque lo que tiene que hacer es poder colocar o vender esos productos así que bueno sí por ahí estaríamos de acuerdo oye voy a dar las gracias a Visay Puentes le doy las gracias muchísimo porque nos acaba de dejar un superchat de 10 dólares y te lo agradezco mucho a Visay que no te conocía por aquí por el canal pero bueno muchísimas gracias por seguirnos y por nada sobre todo por la contribución al canal bueno Eduardo Montero Fernández Bobadilla dice modificando ligeramente lo que decía Reinhardt dice el arte es el arte y lo demás es todo lo demás la pintura es la pintura y lo demás es todo lo demás la instalación la escultura bueno pues no sé si lo que tratas es de diferenciar las distintas digamos formas de representación aunque en muchos casos como sabéis yo soy un defensor de que todas las formas de representación tienen que ver con lo artístico es decir no podemos reducir las formas de representación a una dos o tres simplemente sino que tenemos muchas más formas de representación y todas ellas forman parte de lo artístico porque no podemos negar por ejemplo que la fotografía la instalación ¿vale? como decimos el vídeo en muchos casos las pantallas ¿vale? el net art y demás también forman parte de lo artístico ¿no? aunque bueno pues a veces en muchos casos nos reducimos a las obras a las obras mayores y son las que más hay porque ya os digo que la pintura prácticamente inunda yo diría más del 90% de las representaciones o sea que eso es ¿no? bueno Pedro Almeida García que nos saludaba también Carlos Camero dice la belleza en el arte no tiene absolutamente nada que ver con la belleza natural de las cosas lo bello en el arte reside en lo expresivo en la bella representación de una cosa ¿no? sí a lo mejor enlazando con esa idea de tanto que hemos dicho de lo que sería o de tratar de explicar la belleza conceptual ¿no? por cierto hablando de hablando de esta idea tengo que contaros también que he terminado el texto de cómo entender el arte contemporáneo más o menos sale un libro de unas 160 páginas ¿vale? ahora tengo que mirar a ver este libro lo quiero hacer con una editorial entonces bueno pues voy a mirar a ver cuál qué es lo que más me conviene y enviarlo a algunas editoriales que yo creo que que pueden ser de interés también para que el libro pueda tener una distribución buena así que yo que sé si algún editor está viendo el vídeo pues nada que se ponga en contacto conmigo y lo vemos pero bueno el libro está yo creo que muy bien diferenciado porque empieza hablando sobre Duchamp y sobre lo que sería la primera obra conceptual después se hace una contextualización de las fechas que podrían dar inicio al arte contemporáneo fijándose en los años 60 en los años 80 en el año 2001 y después en algunos eventos que ocurren a lo largo del siglo XXI y que yo creo que también tienen que ver con esta idea y que influyen a lo artístico a lo artístico vale después hay un apartado dedicado a la contemporaneidad y qué significa ser contemporáneo qué significa ser artista contemporáneo y por último se tratan de limitar algunos aspectos que tengan que ver con algunas características que serían definitorias de lo que podríamos entender como arte contemporáneo más que características yo diría que son síntomas síntomas actuales o sea no de hace 20 años ni de hace 30 ni de hace 25 actuales que tienen que ver con muchas de las cosas que nosotros podemos apreciar en el arte contemporáneo entonces bueno bueno pues nada de eso de todo eso vale ya os digo aproximadamente me parece que es como 160 páginas de lo que sería un libro así que nada a ver si encontramos una editorial buena a ver si podemos meter algunas fotografías a mí me encantaría que pudiéramos meter algunas fotografías de distintos artistas que yo creo que estaría genial para orientar un poco en todo aquello de lo cual queremos hablar y bueno pues no sé a ver si en unos meses pues lo tenemos publicado el libro yo creo que esa es un poco esa es un poco la idea y nada pues que luego una vez que lo tengamos publicado que lo compréis eso también es importante bueno dice Vitor de la Rosa lo distinto la parte negativa de lo igual que somos enemigos de lo distinto actual y defensores de lo distinto del pasado seminario de semiótica dice buenas tardes en México dice entonces en el arte contemporáneo queda obsoleto el concepto de estilo pues en muchos casos como hemos dicho no existe una definición concreta para lo que nosotros entendemos como una obra contemporánea sino que bueno es un concepto excesivamente abierto y que no podemos meter dentro de lo que sería un estilo como diríamos el gótico el renacimiento el cubismo no existe llamamos arte contemporáneo a todo ese tipo de manifestaciones que no podemos llamar de otra manera así que que no podríamos llamar de una manera concreta así que yo creo que si por ahí está la idea Eduardo Montero dice tanto la pintura la escultura son partes del todo la medicina incluye muchas especialidades que son independientes unas de otras pero que si se entrelazan pueden todas entre todas persigue lograr la salud y yo creo que en el arte contemporáneo pues tenemos un poco también esa esa idea bueno Roger Rodríguez nos saluda es de Bogotá y Mónica G.C. que es miembro del canal también nos saluda y nos dice hola a todos dice toda obra es una transformación simbólica de la experiencia nos dice Carlos Camero enlazando con esta idea de experiencia que nosotros hemos dicho antes vale Marco Antonio García es quien está detrás del seminario de semiótica bueno Avisa y Puentes que nos saludaba desde Nueva York que te doy las gracias por el super chat que nos has dejado dice Firofirup dice saludos espero que estés bien me preocupó me preocupó mucho un comentario que hiciste en un vídeo del de sobre sobre la utilización de Kleenex no sé a qué te refieres bueno pues eso me lo tienes que me lo tienes que aclarar un poco más porque no sé qué he dicho yo de la de la utilización del Kleenex pero bueno eso lo de la utilización del Kleenex se lo suelo decir yo a mis alumnos cuando empiezan a quejarse con los exámenes ah ya le digo ¿quieres un Kleenex? algo así pero bueno no sé bueno pues hemos hablado en el día de hoy un poquito sobre este libro vale hemos hecho como una pequeña introducción nos hemos quedado en la página 30 más o menos comentando distintas cosas de este libro que se llama teorías del arte contemporáneo vale ya os digo que yo creo que haremos alguno más que tenga que ver con esto no olvidéis dejar un like suscribiros al canal si no os habéis suscrito todavía gracias a las personas que nos han dejado un super chat María Clever y Abisai Puentes vale ya sabéis que subiremos subiremos al podcast este vídeo vale posiblemente ya mañana y pues si os apetece escucharlo escucharlo allí y pues nada poco más nos vemos pronto a ver si podemos hacer un vídeo el domingo tengo que hablar con César Córdoba y podíamos hacer un enfrentamiento una especie de batalla entre Rembrandt y Caravaggio vale a ver que yo creo que podríamos hacer elegir una obra cada uno Rembrandt y Caravaggio y a ver cuál de los dos digamos gana como artista en esta especie de versus que hemos hecho durante las durante las navidades muy bien